¡Combate! Y ahí ven, como les contaba, del lado derecho arranca con equilibrio, del lado izquierdo con cilindro. Y después hay que cruzar las paredes. Se resbaló Matt, se resbaló Matt, pero siguió. Y ahora hace equilibrio el capitán del equipo verde. ¡Se cayó Lucas! ¿Tiene que volver a hacerlo? Aprovecha Matt esta ventaja. ¡Campana! ¡Campanazo, jefe! ¡Muy buen juego, señor! ¡Muy buen juego! ¡Complicado circuito! Sí, complicado y ya no se puede dar ni un mínimo de ventaja porque te come el contrincante. Así es. Voy a ver, Lucas Velasco, ¿está bien? ¿Se lastimó? No. Está enojado por el punto, pero no se lastimó. Bueno, nos quedamos tranquilos. Entonces, hablando de capitanes, está Delfina Jerez Bosco, la capitana del equipo verde y Paula. Pero primero, vamos a ver la repetición. ¡Claro que sí, señor! De la caída del capitán del equipo verde. Fue un buen golpe. Ahí trataba de hacer el equilibrio lo más rápido posible y ahí se patina en la última parte. Y esa fue la ventaja que le dio a Matt y finalmente tocó la campana. Diga, Delfina. Es peligroso el equilibrio doble, claro. Es peligroso, es largo, claro. Uno por ahí ya cuando está llegando se confía y no, te caes. Es difícil, es muy complicado. Paula, ¿estás preparada? La veo sonriente. Sí, me encanta el equilibrio doble. Bueno, muy... Ah, claro. Paula tiene una lucha personal con el equilibrio. Bueno, vamos a ver cómo le va. Y recuerden que hay una participante que está buscando... Bueno, después vamos a seguir hablando sobre eso. ¡Esto es combate! Muchas cosas pasan en combate. Muchas, muchas, muchas. Ya arrancaron las muchachas. Y ahí va Paula, que se cae. Tiene que volver a empezar. Y ya Delfina está completando la primer pared. Primera, primer pared. Ahí va, por la segunda. Y Paula sigue insistiendo con el equilibrio. Qué difícil, ¿eh? Y combate también. Poco se trata de eso, de superar los propios miedos. La completó Paula. Completó el equilibrio. Se dirige hacia la segunda pared. Delfina trata de hacerlo. No puede. Tiene que volver a empezar. Qué parejo que está esto. Ahí viene Paula, que se caía. Mirá. Se cae Delfina también. Tiene ventaja Paula. Bien lo dice. Le costó el equilibrio, pero ya se recuperó. También está Delfina. Tiene que volver a saltar. ¡Capana! ¡Buen juego! ¡Campanazo! Y efectivamente, jefe, qué buen punto. Muy buen punto. Porque en primera instancia arrancaba Paula. Se caía en el equilibrio. Se caía, se caía, sacaba ventaja Delfina. Aquí lo vemos, señor, mire. Ahí vemos. Esa es la parte final donde se asegura Paula el campanazo. Y la vemos que Delfina trató de agarrar el trapecio y no pudo. Pero le costó a Paula en la primera parte. Delfina la hizo simple porque le tocó por ahí el cilindro. Y después a la vuelta se le complicó un poco más a Delfina. Está Julián por un lado. Está Sergio Selly. A ver, Sergio, ya está. No hay más granos. No tengo más granos. Bueno, ¿tomó nota de todo lo que hay que hacer? Sí, 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 tomé nota. Muy bien, perfecto. La celista también, por favor, tome nota. La leche de pepino y poca crema, ¿eh? Poca crema. Hay un tuit hablando de la celista. Mucha crema y mucho pepino. Mucha crema y mucho... Perdón, Claudia, yo anoté mal. A ver qué dicen las celistas. Tiene un nombre complicado. Así que celista forever dice. Hashtag Combate pregunta. ¿Dónde tiene grano Sergio? Tiene la cara perfecta, dice. Muchas gracias. No, pero los tengo, los tengo como cualquier otro. Siempre hay algún granito escondido en la cara, en otros lados. Ojo con los granos, ¿eh? Está Julián, está Sergio. El verde tiene que ganar todos los puntos, ¿no es así, jefe? Porque esto es... Claro, señor. Es al mejor de cinco. Porque es al mejor de cinco. Claro, es al mejor de cinco. Para poder ganar, tiene que ganar los tres que quedan. Es al mejor de cinco y ya ganó dos el equipo rojo. Tiene Sergio Celia entonces acá el match point, ¿eh? Y cae en Julián la responsabilidad de seguir dándole vida al equipo verde. Esto es Combate. Arranca este punto, que es clave. Cae ahí en el equilibrio, Sergio tiene que volver a hacerlo, ¿eh? Cae de nuevo. Qué difícil que está el equilibrio. Le está costando a todos, ¿eh? Le cuesta mantenerlo. Le cuesta. Ahí llegó Sergio. Vamos a ver si Julián puede hacerlo. Si Julián pasa... Pasó. Mirá. Pasó y tiene ventaja. Ahora porque Sergio le falta mitad circuito todavía. Se dirige hacia la campana y... ¡Campanazo! ¡Campanazo! Corría Sergio a toda velocidad. No fue suficiente. Tocó la campana. Muy bien. Julián. Y le dio el punto al equipo. Mirá. Sí le dio el punto al equipo verde, que sigue jugando para ganar este juego. Muy bien, Julián, que creo que hizo el equilibrio de una. Y ahí se dirigía hacia la campana y le dio el punto al equipo verde, que sigue con vida. Dos a uno. Dos a uno es al mejor de cinco. Todo puede pasar. Se prepara Flor Viña. Micaela Biciconte. Tenemos clásico acá en combate. Y hablando de combate, esto es... ¡Combate! Arrancaron. Y las dos. Rubio de combate. Micaela completó ya el cilindro. Completó el equilibrio. Flor sin caerse. Está parejo, ¿eh? Está muy, pero muy parejo. Creo que el punto va a depender de cómo pasa el equilibrio de Micaela. Ahí va por el cilindro Flor. Va por el equilibrio de Micaela. ¡Lo completó! Pasó Micaela, pasó Flor. Y ahora están. Codo a codo. ¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡Qué peleado! ¡Qué peleado! Toca la campana Flor por las dudas. ¡Punto! ¡Punto! En primera instancia para el equipo. Aquí lo vemos, señor. ¡Gran punto! Y le da la paridad de Micaela, ¿eh? Dos a dos. ¡Gran punto! Sí, no se lograban sacar ventaja porque Flor completó el equilibrio sin caerse. Micaela también. Micaela también se enfrentaban de nuevo después en el trapecio. Pero tenía una leve, leve ventaja Micaela. Pero ya a esta altura de la competencia, cualquier mínima diferencia puede valerte el punto. Y ahí la vemos a Micaela tocando la campana. Dos a dos, entonces, este juego, este circuito de piso. Y se define acá. Mirá, está Okiato por un lado. Está Kongo por el otro. Definen los dos, Nicolás, de combate. Este punto es clave porque el primer juego lo empataron. Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Por el otro, Kongo, el luchador. Kai Nicochiato, ahí pudo completar el equilibrio en la segunda pasada. A ver, Kongo, lo pasa de una al Kongo. Hace difícil lo que... Hace fácil lo difícil. Ahí va hacia la campana. Mira, mira, jefe y señor.